Cronómetro en mano, señoras y señores, Pajario Melgar Hidrátate bien, toma glucos oral Acá se vendrá Ligorria a levantar el servicio, la rosca va hacia adentro El cabezazo puede ser bueno, atención porque es el primero del partido, la pelota al fondo, gol Gol ¡Golazo! ¡Gol! Del Deportivo a Chuapa, sí señor, se lo decía Había un tiro libre peligroso con rosca hacia adentro, aparecía sobre el sector de la izquierda El jugador con el dorsal número dos apareció, Aldair García como un ángel en soledad Se durmió la gente del Deportivo San Pedro, llegó en soledad, le metió el entrevientre Quedó solo para mandarla al fondo de la portería Y se mueve el marcador en el ascenso, en la primera llave, el equipo del Deportivo a Chuapa Lo gana uno por cero sobre la gente de los gallos, Luis García Estamos viendo el que está disputando César Villaluz, increíble Le damos seguimiento a nuestros patrocinadores, Luis Giovanni García Hidrátate bien, toma glucos oral Tu suero oral de sabores, en época de lluvia o calor, glucos oral te hidrata mejor Por enfermedad, trabajo, deporte, hidrátate bien ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Saludos a Víctor Manuel Cardona Ahora se viene el balón, la ejecución que vendrá cuando el árbitro dice Señoras y señores, se terminó el partido Se terminó el compromiso en los 90 cumplidos Atención, iremos al alargue Atención, conectados a esta transmisión A la gente de charla deportiva en la ciudad de las gardenias Coatepeque, retransmitiendo Acá se viene el servicio Atención porque hay de peligro Se puede venir Sale el guardameta, la pelota al fondo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De los cebolleros del Deportivo A Chuapa apareció en una jugada extraordinaria Sobre tres cuartos de cancha Manos a la cabeza Se vendrá el movimiento Atención porque acá Se levantó el servicio Viene el cabezazo El rechazo que va por parte de la saga Atención porque la contra puede llegar Por parte de la escuadra del equipo de la Chuapa El movimiento va sobre el sector de la izquierda Aquí la tiene el jugador con el número 7 Recién ingresado Atención, Gustavo Grajeda La va a definir La pelota al fondo ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol histórico! ¡Gol que tiene que tener fecha! ¡Gol que tiene nombre y apellido! ¡Gol que lleva la celebración de un pueblo Que se llama El Progreso a Jutiapa Gol que salió desde el banquillo Gol que eriza la piel Gol que hace llorar a los aficionados Del Deportivo San Pedro Que viene ahora Atención porque se va a venir La recta final Esto se puede definir Aguanta muy bien Padilla sale el guardameta Sale el guardameta Padilla Que viene acá con ansias Tocando para donde está el guardameta Cuando dice el árbitro ¡Se llora! ¡Si se llora! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Lo ganó el equipo de la Chuapa Tres goles por uno Sobre el Deportivo San Pedro Que sigue teniendo Ese sufrimiento y el pasito De estar en la Liga Nacional A Chuapa Está en el Olimpo del Balompié Guatemalteco A Chuapa llegó A la cumbre del fútbol nacional Bienvenido Deportivo A Chuapa A los cebolleros A la Liga Nacional Del Balompié Guatemalteco El nuevo huésped El nuevo inquilino El nuevo equipo de Liga Nacional Es el Deportivo A Chuapa Que lo ha ganado Tres goles por uno Ante el Deportivo San Pedro Tres goles por uno ¡Gracias!